¿Cuáles son los momentos extraños en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, una llamada video? ¿Cómo estás hoy en España? Las cifras crecen tanto de contagiados como de fallecidos todos los días y ahora mismo la responsabilidad que recae sobre nosotros, la gente que no estamos, o aparentemente no estamos contagiados, es quedarnos en casa, es lo que yo estoy intentando hacer, tanto yo como toda mi familia, para ver si todo esto pasa cuanto antes. Yo, bueno, me gustaría mandar un abrazo a toda esa gente que no está pasando mal de primera mano, que tienen familiares, amigos, que han sido contagiados o que han incluso perdido la vida y que ni siquiera han podido estar junto a ellos para despedirles. Así que un abrazo y mucho ánimo para todos. People has now time to watch your program on Netflix. Si nosotros con el estreno de La Casa de Papel ayudamos a que la gente pase un poquito mejor la cuarentena, pues nos sentimos muy felices. Yo creo que lo más importante es que ahora tenemos el tiempo de poder reflexionar sobre todo lo que está pasando, el tiempo para ver de qué forma podemos mejorar como sociedad, como gente que vive junta y que ha de compartir una vida y un planeta, y bueno, creo que tenemos una gran oportunidad para sacar conclusiones, a aprender de todo esto e intentar mejorar. Eso creo que es lo verdaderamente importante. So, your series is the most watched non-anglish show on Netflix. Has your life changed since this global success? A mí me ha cambiado la vida, sobre todo a nivel laboral. A nivel laboral sí que es verdad que de repente yo te tengo muchas puertas sobre la mesa, gente con la que yo soñaba trabajar, ahora de repente se abre una puerta, que haya una posibilidad en la que podemos trabajar juntos. Entonces, a ese nivel sí ha cambiado. Luego yo personalmente, a nivel personal, yo sigo viviendo en mi misma casa, intento mantener los pies muy en el suelo y espero no haber cambiado, al menos de cara para afuera. Yo de cara para adentro sigo notando como que soy el mismo. Espero no haber cambiado mucho en ese sentido. Bueno, es una ficción. Lo importante es que nosotros con Vancouver tenemos un equipo maravilloso de gente que son los mejores en su campo y es muy cómodo ir a trabajar. Yo siempre digo que yo tengo la sensación de ir a aprender cada día que voy. A mí hay una parte que me gusta mucho que es la dirección, no solamente la interpretación. Ursula lo sabe, que a mí me gusta de aquellos, pero también dirigir algún día. Y aprendo mucho con ellos y demás. Para mí es sobre todo un disfrute. Luego hay mucha ficción en esa claustrofobia, en esa tensión que se genera, pero eso lo generan sobre todo los directores que son maravillosos. Es un rumor, no se confirmó ahora, pero ¿cuál es tu esperanza personal? ¿Es esperanza de que haya otra temporada después de las cuatro? Hombre, claro, si hay más temporadas de la Casa de Papel, nosotros en todo caso estaríamos encantados de poder participar en siguientes temporadas. Nosotros ahora mismo estamos como muy concentrados en esto que es la cuarta. Tenemos muchas ganas de ver qué le parece a los fans, los que nos manden el feedback después de haberla hecho con tanto esfuerzo y con tanto cariño, a ver qué les parece. Y si luego los fans siguen pidiendo más temporadas de la Casa de Papel y todos se ponen de acuerdo, pues por supuesto, claro que sí, ojalá.